Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ciro. Hola, Vales. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Yo también. Volvemos a Teuticas Informales con un director. La primera película que comentamos de este director. Porque hemos visto ahora las películas de él. Sí, sí, creo que a mí me ayudó a hacer prácticamente todo. Seguramente yo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que la violencia de Alicia II, pero no sé si es de Timbor. Ah, tú nos habíamos visto. La primera es, pero bueno, está. No hay investigación detrás de Timbor. Y bueno, pero la que vamos a comentar hoy es de animación y se llama La novia cadáver. El cadáver de la novia. La novia cadáver, creo que se llama el nuestro. No edices esto, por favor. No, no, es que quiera. La novia cadáver. No, el cadáver de la novia. 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 Bueno, yo lo había visto. En su tiempo la vi. Creo que la bajé en el internet, trabajaba en películas. Cuando recién se podía empezar a bajar películas, creo que la bajó. Creo que sí. Bueno, en el cable también. En el cable también, pero ya era como en la época que uno ya estaba viendo las cosas y no tanto en el cable. Pero... Yo no la había visto esta vez. Bueno, fue tu primera vez. Ah, ahí está en H1 Max. Para el que la quiera ver. Y el que la quiera ver y lo tengo en H2 Max, la pagó. Bueno, yo que no la había visto, si te tengo que hacer un resumen. Primeras impresiones. Ah, primeras impresiones o resumen. Resumen, vale. Bueno, no me cambies el orden. Vale. Le resumo. Sí. Se trata de una familia en decadencia, que arregló un matrimonio con otra, que está un poco mejor, económicamente. Está en una época más antigua, donde se elegía un matrimonio. Y bueno, el muchacho, el hijo, es medio con pocas luces, digamos. Y sin querer se comprometió un cadáver. O sea, eso es el resumen. Vale, así no. Bueno. Ahora sí, primeras impresiones. Decidnos vos. Bueno, mira, a mí cuando la haría en ese tiempo me había gustado. ¿Te gustó? Sí. ¿A vos te gustó? A mí me gustó. Lo que no me gustó, que vos no me avisaste, es que cantaba un montón. No se habla de una nota, pero cantan. Cantan para explicar cosas, son mucho. Bueno. Innecesal. Yo no cantan. No. No me gustan. No sé si es de discurso. No sé si es de la enboja un cartón. Es. Pero sí, después de la secundaria, yo no me acordaba tanto, porque puede ser, sí, que alguna canción había, pero sí, hay varios. Pero bueno, pero ¿y la animación te gustó? Sí, eso sí está, está bueno. Más para, ¿de qué año es? 2006. Para 2006, está bien. Hoy en día lo veo a alguna persona. ¿Vos viste una anterior de Tim Burton, de animación que se llama El Extraño y el Mundo de Jack? No, hoy tiene que verla. Ah, cierto. No, la decimos en vivo, no la ves. Bueno, pero esa también es medio musical, pero creo que está mejor. La otra, más feo. No sé si se lo va a volver a creer. No sé si era nostalgia, pero creo que es mejor película. Está muy pendiente, más tarde. Es más vieja. Es más vieja. Esa me da que el personaje no la me diga, ¿Vitellus? No. Porque hay una que, ¿Vitellus no es de Tim Burton? Es. Es de Tim Burton. Es de Tim Burton. Está, Vitellus me encanta. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Claro. Como fue mano de tijera. Sí, es que crecimos con películas bastante fantásticas de Tim Burton. Es decir, fantásticas en términos. Claro, y en día cuando lanza alguna la veo. Claro, pero ahora Alicia. Que no es tan ahora. Pero sí. A mí me encantó. Está, Zurra y Alicia, no, no tengo un pacto. Pero bueno. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, de la fotografía, los colores? ¿Los colores? Sí, los colores. Sí, bueno, eso lo explica el tema de los colores. Bueno, desde el mundo de los ríos, como todo en paleta de grises. Y el mundo de los muertos es mucho más preferido. Sí, bueno. El verde, rojo, claro. Y eso da un contraste. Sí. Y aparte también da un contraste cómodo. Parece más divertido a los muertos que a los ríos. Sí. Bueno, lo dice como un uru que hay en los muertos que dice, si ellos quieren venir acá. Cuando ella le pide para ir al mundo, tipo, ¿para qué ellos decir? Si los que están allá quieren venir. Sí, sí, sí. Hay un entramado con la muerte, realmente. Sí. Yo, después... Es una película para niños que habla de la muerte. O sea, es bastante, en eso es bastante explícita. Habla de la muerte abiertamente, ¿no? Sí, sí. O sea, al menos de los muertos, es decir... Pero igual ahora, al final, spoiler, el que se muere, no voy a decir bien, pero el que se muere... Bueno, abrimos con el spoiler. Sí. Que el malo. El malo de la película, el malo, ¿no? Que es el que había matado originalmente al cadáver. A la novia. Al cadáver, ¿no? Bueno, que era el cadáver de la novia y... Y en esta película... Cuando la mató, no era un cadáver, estaba viva. ¿Qué lo puede? Después se lo subucionaba. Está, es verdad, él lo mató y es la que... Y quiere matar a la... A la prometida de Victor. A la prometida de Victor. Pero la prometida de Victor no tenía un mando. Eso... Claro, porque se mataba por riqueza. Se mataba por riqueza. Pero lo que te iba a decir, que no lo comentamos antes... Sí. Es que automáticamente cuando se muere... Sí. Queda con un cadáver. Sí. O sea, no es que cae el cuerpo y es muerto. No, queda azul, es cierto. Ahí está mostrando una teoría de que... No la entiendo, porque... Yo viste que enseguida pensé... Bueno, pero este que es el paraíso, el infierno... Me puso a pensar... Me dijiste, el mundo era muerto. Sí, entiendo, pero... Es como una... Sí. Porque un cadáver, cadáver, es un cuerpo muerto. ¿Sabes para mí esta película, a qué película inspiró? ¿En Coco la viste? Sí. En el mundo de la muerto no lo ves medio influido por Coco. Ah, ahora sí, ahora que vi esta... O sea, vi Coco antes, pero... Coco no está medio influido por el mundo de la muerto. Y en influencia, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Pero... Pero Coco no es de Timber. No, no, no. Igual a mí me gusta más esta que Coco. Yo lloré, ojo. La vuelvo a ver y vuelvo a llorar. Ah, el final de Coco, admito que era medio para... Sí, pero te como, pero igual como película para mí es un mejor. Sí, sí, Coco, o sea, no sé. Pero estaba en un tema de cómo se consiguió la muerte para mostrarse a los niños. Y como me muero siempre así, ¿no? Bueno. ¿Sigo vivo cuando me muero? No entiendo. No, no sé, el mundo de los muertos. Bueno, pero esos cadáveres interactúan, no sé, está raro. Muy tierna la parte que aparece el perro de Víctor en Los Muertos. Sí. Eso ahí está. Ahí te gusta la mejor. Sí. Y... Bueno, no sé. Igual, ¿no? No quiero entrar en el debate de la muerte, pero no tengo mucho... No estudié. No estudié para el pro. Por ejemplo, ¿te gustó más el... El Hormán o el tijero? Ah, sí, por supuesto. Está. ¿Vitelshoof también te gustó? ¿Vitelshoof no? ¿Batman? ¿Batman? Sí. ¿Batman la hizo? Ah, no. No, está. O sea, no me mata, la miro. ¿Batman la que la primera? Sí. Ah, eso también. La primera demonista. Sí, sí, sí. Para mí. La que pasa que Nicolson. Sí, sí. ¿Cómo lo pasó? Sí. ¿Sí? No, pero no me mataron a gozo, no había otros personajes. No, en la segunda de Batman. ¿En Dumas? No. No. Eso ya no es Tim Burton. Ah, falta. Tim Burton fue el pingüino y la túbera también. Ah, sí. Esa es la mejor la túbera. Sí. No sé, para mí, la de Michelle Pfeiffer es... me parece que de toda la naturaleza, pero igual nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno. Y entonces... Vamos a la votación. Vamos a la votación. ¿Comienzo yo? Dale. Un 7. Un más de 7. Sí, yo... Hoy... No sé por qué te voy a copiar, pero no sé. Sí, sí. Es una linda película de animación. Para mí, la historia de un mundo ya que está un poco... Está, pero hoy estamos comentando... Bueno, está, pero tengo que compararlo porque... Bueno, pero cuando comenté... Sí, pero cuando comenté una otra, ya sabemos que más de 7. O sea, vos lo último yo. Bueno, está, está. Pre-de-7. Igual no creo que todo público esté pendiente. Bueno, si yo lo escucho en el tiempo, ¿qué sabes? Yo también soy público. Ay, se me olvide de las cosas que... 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 Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Así que, bueno, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.